Y ahí estoy yo. ¿Tú crees que podría ser por un sentimiento de culpa? En plan, soy abogado y defiendo a los malos a veces, así que he sido un chico malo y me voy a castigar. Tengo que golpearme los pezones con los tirantes, si no, no funciona esto. Por eso, o sea, para ser juez tienes que haber sido abogado muchos años. Por eso los jueces llevan pelucas y están tan tapados y tal, porque se habrán hecho polvo los pezones a base de latigazos durante toda la vida de abogacía. Llevan peluca para que no los reconozcan porque les da vergüenza a ver si lo hacen. Los pezones con los tirantes. Hace cuantos años. Es como lo que le pongo a Eggman. Ahora tiene los pezones a mí. Son pezones míos, chicos. Es canon. Eggman era abogado de 1800. Así que si Rangus se escucha un poco raro, pero se escucha suficientemente bien, este directo va a tener que ser así. No se preocupen, muchachos. Yo soy el verdadero Rongo Gamer. No hay problema. Yo no noto ningún tipo de diferencia. Es exactamente igual que siempre. Mi mejor pinche comentario, pendejos. Claro, pinche comentario, pendejos. Es algo que siempre dice Rangus. No sé dónde veis la diferencia. Que Elis tiene una secretaria y que parece medio relevante. Es de poca definición. ¿Sabes en la Primera Guerra Mundial estas reconstrucciones faciales de porcelana? Ella entera. En la que Eggman se la estaba llevando en el Egg Carrier, que también te digo, ya podría tener naves de distintos tamaños para distintas cosas, porque lo que tiene que estar gastando en Egg Combustible es la hostia. Eso no se da cuenta. Tendrá que inventar la Egg Electricidad. La Egg Electricidad. Exacto. Sí, tío. Es Macri... ¿Quién es Miniatura? Yo pensé que esto iba a ser una cosa rara, que pasaría una vez cada mucho. Después pierdo un poco el encanto, ¿no? Cuando se vuelve la normalidad. Es muy normal ahora. Sí. La próxima vez que en un juego me ocurra esto, no me va a sorprender. No, no, no. No, una rampa. No sé cómo se llama eso. Eso, de ahí. Sí, una rampa, como lo... Sí, ¿no? Bueno. ¿Qué otra forma? Es decir, todas las rampas no hacen así, o las abuelas del Mercadora se saltarían la sección de panadería todos los días, ¿no? Y ando despacito. ¡Huey! Sí, que es lo que me lo preguntaste y cuando me dijiste... ¿Jugaste no sé qué, el de Wii que lo hicieron? Y dije, espera, ¿el de Wii? Este juego salió en Wii. ¡HACTO! El que también... Oh, oh, cinemática. Me ha hecho perder demasiado tiempo. Yendo y volviendo una y otra vez. Si hubieras cooperado antes no habríamos llegado a esto. Tienes suerte de que hubiese vuelto a la playa. Como todos saben qué quiero hacer. ¿Qué intentas hacer, Dr. Eggman? Pillarme un morenito que lo flipas. ¿Por qué quieres revivar? ¿Por qué quieres revivar las llamas del desastre? ¿Por qué desde la época de la Dreamcast no pienso en otra cosa que despertar monstruos? ¿Recuerán dar a tus padres alguna vez sobre el sexo? Tengo... O sea... Tengo... Sentimientos enfrentados con el diseño de Eggman. Porque... Es puto desagradable, pero una... Pero una parte... ¡Pues están flacos! ¡Pues... ¡Pues están flacos! El poder puede alterar el tiempo, incluso la materia que lo compone. ¿Pero tú necesitas ya una máquina del tiempo? ¡Olvida eso! Una parte... Una parte del diseño no me desagrada, ¿eh? Quiero conseguir ese poder para dominar todo el mundo. Para dominarlo todo en el mundo, perdón. Desde el pasado directo al futuro. ¿Quieres controlar el tiempo? ¡Oh, no! ¡Sí, completamente! ¿Y el secreto? Y mi plan malvado consiste exactamente... Sigue a hablar. Permanece dormido dentro de ti, princesa. ¡Es mi vibrador! Ahora estará despierto. No sé, Eggman toca el teclado como Eric. Con violencia. La princesa que se le anda y las siete cabose. Chaos Esmeralde. Cuando lo tenga todo el destino del mundo entero, cambiará. Y una de las hermosas gemas está cerca. A que lo flipas de cómo tecleo sin mirar. Chaos Esmeralde localizada. ¡No me caga buscar la base de datos! Ahora vamos a recoger esa Chaos Esmeralde. Llevamos el setenta y pico por ciento del juego. Y no hemos pillado una sola Chaos Esmeralde. Y ahora de golpe eso es lo más importante del mundo. Y Eggman las necesita todas. ¡Egman puede ir al antiguo castillo! ¡Llegamos primero y salvamos a Liz! Y si va a cualquier otro sitio... ¡Entonces lo habremos cagado! Espera, espera. Tiempo muerto, tiempo muerto. ¿Qué coño ha hecho Tails? ¡Pues lo mismo que tú, Liz! ¡Pero lo menos se ha robado a Liz cero veces! ¿Ves? Ahí tiene razón. ¡Ojo! ¡Ojo! Después... No, es que Sonic 6 tiene una de las mejores historias. ¿Qué coño está vibrando ahora? Lo siguiente será Amy... Amy haciendo de Dora a la exploradora. Si le... Si le pego a... Si le pego a Silver el martillo, ¿cómo hace? ¡Muy bien, chicos! Silver, no telequinese. Silver, it's no use. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aunque hay que reconocer que yo lloro un poco en la parte en la que los polis mataron al negro. ¡Oh, no! ¡Que sigue ahí! ¡Ha vuelto el negro! ¡Ha vuelto de su viaje de París con su tía! ¡Yo tía pagó la fianza! A ver si tiene zapatos nuevos. A ver, ¿qué botones eran de al lado? Sí, sube a ser Jordán. Gracias por notarlo. Bienvenido. Me alegra mucho que hayas vuelto, la verdad. Porque pensaba que no te volvería a ver. Desde que fuiste a la ciudad blanca, pues ya sabes. Pensé que no ibas de este ruido. Pero la verdad es que ahora que veo que eres buen tipo, pues está guay. ¡Oh, hay un montón de mierda! La roja te permite usar la acción lento. ¡Qué faltaba! ¡Ey, ey! ¿Te vas? Yo te vas sin comprar nada. Esto no será el típico timo de entrar sin comprar nada. Y entonces, mientras tanto, tu amigo Torro el roba, ¿verdad? ¡Mientras todos los Torros robamos! Y le cae el zapato del bolsillo. Vale, chicos. Yo sé que os hace mucha gracia el color azul por Paper Mario. ¿Vale? Estábamos todos presentes cuando se generó ese meme. Pero si podemos dejar un segundito, solo un segundito, aparte del meme, y que salgan a reducir los expertos en Sonic 06. Que sé que a verlos haylos. Alguien que nos aconseje mientras trasteamos. ¿Qué? ¿Qué os parece? Es un momento agridulce para mí el que se me ocurrió esa mierda. Porque la gente lo adora, pero ha llegado a un punto en el que es horrible. Ya, también que la gema azul cueste 7, tócate los huevos. ¡Oh, oh, oh! Se le han puesto lilas. Vale, vale. Ahora me habría gustado saber qué botón he apretado. ¿Puedo desfamear algo? ¿En alguna ocasión puede saltar más lejos o algo? Ay, que va con supervelocidad, pero con la... ¡Va a go fast! ¡Uuuuh! Es que es un niño haciendo... ¡Piuuuu! ¡Ay, coño, la parola! Creo que se ha confundido. ¡Ha de morir Tails! ¡Tails ha muerto! ¡Oh, wow! ¡No! ¡Hostia, que ese tío es fuerte, eh! Ha aguantado el envite. ¿Sabes esta barrita que tienes a la derecha abajo de poder blanco? Sí. Esa barrita solo debería aparecer cuando llevas puestos estas gemas especiales. Y deberían ser un contador del poder para que no lo spamees demasiado que se recargan al matar enemigos. Por fallos de programación, sale todo el tiempo y nunca se gana. De forma que puedes spamear los poderes infinitamente y nunca se terminan. Esto simboliza que el poder blanco nunca terminará. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Esto es muy sugerente! ¡Ja, ja, ja! ¡Es mucho más de lo que debería, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que te pasa lo que no queda! ¡Es que es tan random, tío! ¡Cuando menos te lo esperas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una pedalla! ¡Mira qué bien! ¡Mira! ¡Cuando sepamos para qué sirven, las usaremos todas! ¡Guau! ¡Va a ser esto el magosto! ¿El magosto? ¡Ah! ¡Una fiesta de aquí, supongo! ¡Ah! ¡Tails! ¡Que es el agosto de los magos, asumo! ¡No! Es... Se celebra con castañas y eso... ¿Eso ha parecido un castillo o...? Ah... A ver... Está cerrado, así que... ¡Tails! ¡Ya está bien! ¡Qué cojones! ¡Es por llamarte atención! Sí, es que le he oído saltar. Yo creo que se ha suicidado. Ah, sí. Acaba de morir. ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Tails! ¡Baja por las putas escaleras anormal! ¡Ay! ¡Así es más rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estoy bien! Fija... Fijate en su... Perdona. Fijate en su flechita verde en el mapa. Ajá. ¡Está volando para ir hacia aquí! ¡Estaba intentando volar para llegar! ¡Y estoy muriado! ¡Aaah! 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 ¡Qué cruel, tío! ¡Qué cruel, tío! ¡Qué cruel! ¿Te das cuenta de que todas las veces que ha desaparecido y vuelto...? ¡Tails! ¡Pero cómo lo haces! ¡Pero cómo lo haces! ¡Pero cómo lo haces! ¿Te das cuenta de que todas...? ¡Tails! ¡Ahí ni siquiera puedes morir! ¡Aaah! 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 De todas las veces que Tails ha muerto desde el principio, ¿no se ha vuelto a quedar tirado en el suelo? ¡No! ¡No sé qué pasó! Tuvimos la mayor suerte del mundo de que ocurriese eso. ¡Deja de atacar al burro, Tails! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, pues o sea, habla con él, habla con él. ¿Me llamaste? ¡Ja, ja! ¿Quieres saber quién soy, verdad? ¡Salve a la princesa Elise y luché contra los malos! ¡Soy el superhéroe Sonic Man! ¡Madre de Dios! ¡Tío, cómo molo! ¿Por qué me has vestido como yo? ¡Ja, ja, ja! Ya lo entiendo, me admiras, ¿verdad? ¡Soy lo que SEGA piensa de los fans de Sonic! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Queridos fans de Sonic! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Os dan gracias por los 60 pavos de este juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿No lo quieres? ¿Eres el verdadero Sonic? ¡Claro, chaval! ¡Claro! ¡Especialmente para ti! ¡Te demostraré que soy el verdadero! ¡Echemos una carrera! ¿What? ¡Destruyelo! ¡Acaba con él! ¡Ok! Espero que esto no cargue a Sonic Man diciendo ¡Corramos! Y luego cargue la carrera ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estoy diciendo de ella así? El primero que llegue a la estación gana, ¿vale? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No me puedo creer que haya conocido al Sonic de verdad ¡Vaya honor! Quiero ser igualito que tú Quiero follarme a alguien como tú ¡Fóllame! ¿Se refiere a que quiere follar? ¿De la forma en la que folla a Sonic? ¿O a que quiere follarse a algo parecido a Sonic? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como verás llevo en el reloj un 5 porque por el culo te da... ¿Te acuerdas aquella que estuvimos? La puerta llevaba a la Acropolis blanca, la puerta verde dices A lo mejor... ¡Ja, ja, ja! ¡Tails! ¡Tails! Tienes que hablar con algo y tal ¡Uuuh! ¡Ya, Tails! ¡Ya! ¡Esa parte la hemos pillado! ¡Vete a... ¡Vete a suicidarte otra vez! ¡Vamos! ¡En vez de decir algo útil! ¡Hostia! ¡Qué violento, ¿no? ¡Pues lo único que dices es gilipolleces y suicidios, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que es muy divertida de cabeza, tío! ¡No lo puedo evitar! ¡Deberíamos ir al castillo a ver si llegamos antes que le dices! ¡Aaah! ¡Deberíamos ir a un castillo a ver si llegamos antes que le dices! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero había un sitio donde podíamos mirarlo que era como para allá, ¿no? ¡El día de la prevención del suicidio! ¡Mierda, es verdad, Eric! ¿El qué? ¡Hoy es el día de la prevención del suicidio! ¡Y le acabas de decir a Tails lo que se suicide! ¡Histia puta! ¡Y te le das todo suicidado! ¡El capítulo! ¡Mierda! ¡Esto es terrible, tío! ¿Por qué les pasa esas cosas, tío? ¡Tails! ¡Pero que no me he movido! ¡Tails, por dios! ¡Ha dicho venga a la mierda! ¡Mi mejor amigo murió! ¡Que voy a explotar! ¿Por qué? ¡Mi mejor amigo murió! ¡Holiendo en el culo disimuladamente! ¡Huele menos que el de Shadow, pero mejor! ¡Lo cual lo hace más o menos equiparable! ¡Y ahora! ¡Apoyármelo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Joder! Pues... ¡Qué, qué, qué! ¡Tails! ¡Se me cago en dios! ¡Histia puta! ¡Y se voy a caer! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Es que buscan Es que buscan los fallos ¡Claro que sí! ¡Me he acercado a la barandilla y se ha tirado! Rangu va a morir Rangu se va a inmolar El día de la prevención del suicidio Por los suicidios de Tails Va a ser tan irónico que va a ser precioso Esa tos no es muy sana Deja ya de fumar mal oro Cada vez que Tails muere Se lleva un poco de mi vida ¿Estás bien Tails? ¿Estás bien Tails? ¡Alejate de las manos de agua! ¡Voy a morir! ¡Alejate de las manos de agua! ¡Dice! Vamos a... Vamos a descansar un segundo ¿Vale chicos? Vamos a... Vamos a dejar a Sonic aquí Clipeado Y descansamos ¡Qué rica está esta mesa! Puedo ver a través de ella Espero que no esté Tails dentro ahogado Coges un vaso de agua Lo pones al lado Y se escucha Lo que he visto es que aquí hay un punto En que puedo correr en diagonal Eso siempre mola Que hable con un obispo Dice uno ¡Ay hijo de puta! Mire el chat un momento Vuelvo a mirar la pantalla Y lo estoy viendo bajar Perro Al final le ayudamos Se acaba de suicidarte ¿Qué le está pasando hoy a Tails? No sé Está muy triste Porque le echaste la bronca De no conseguir a Ellis Otras veces No se ha suicidado tanto ¿No? ¿Alguna vez? No es que no lo suicidamos Pero... Yo creo que no lo hacía tanto Se quedó aliviado El que hizo los putos puentes de Soleanna Ya me has tío Tails Tío Ya me he empezado a dar pena Sí Ha dejado de ser gracioso Lo está diciendo nuestra madre Estás en el cielo Tails ¿Me hablas desde el infierno? Como quieras ¿Tú qué decías? ¿Tú qué decías? Se gira y se pone en pompa Y eso le hace ¡Pah! Con la manopla ¡Y toma! Lee cuidadosamente El obispo está de baja De la campana Está explotando el chat A lo mejor la tía no es de aquí El obispo está de baja De la campana ¿Cómo se nota que le estábamos mirando el culo? Hombre, nos lo ha puesto en la cara Quiero decir Eso es verdad Eso es verdad La primera prueba es la prueba del saber Perdón, del sabor Se saca el rabo Se pondrá prueba en su mente ¿Preparado? Empieza Pantalla de carga ¡Empieza la prueba! Pantalla de carga Prueba del saber ¿Vale? O sea, te dan preguntas de trivia Prueba del saber ¿Cómo se llama el shadow paliducho? Mierda Es como judir ¿Ves que hay muchas? Pues alguna Al azar Es la correcta Es la prueba del saber ¿Vale? Es la prueba de que lo tienes que saber Se perdió la traducción Toma Ok ¿Entonces el examen del saber? ¿Cuándo? ¿La trifuerza del saber me llega por correo o cómo va esto? Para que me quede claro ¿Cuándo va a llegar el if? La segunda prueba es la prueba del valor Esta pondrá a prueba la fuerza de tu corazón Te ataca un cardiómetro y mira que a ver ¿Qué más te va al ritmo? Te mides la tensión Uy 110 Está muy alta No puedes pasar la prueba del valor Cargo fast La última prueba es la prueba de José Antonio La prueba del amor Esto puede que te resulte la más difícil ¿Estás preparado? Hacemos la última prueba Espero que lleves gasolina Ahora se hace Flump Tienes que darle amor ¿Y al otro lado qué hay? ¿Pero al otro lado qué hay? ¿Me elegirás? ¿Verdad Sone? Tú eres para Magia A la derecha Vale Amy representa el fascismo Ah pues ya está Tails Podemos rescatar a el if Que estaba aquí Uh 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 Está vibrando el mango muchísimo He pensado mucho en ti Es que me he puesto el aglomerador a tope Sí Eres para Magia de izquierda Te iba a decir lo mismo Es el vibrador Que me activo ¿Eh? Pues vamos a hacer Vamos a hacer una encuesta En el chat Venga Hace encuesta Encuesta de Twitch A ver si quieren el amor furro O tetas peludas ¿Eso no es lo mismo? No Porque en el amor furro Tonic es el furro Y en las tetas peludas Los dos son peludos Entonces ya no es furrismo Todos los que lo estéis viendo en Youtube Poned en los comentarios No sirve para nada Pero para ver Quien queréis vosotros Pero la voy a elegir a ella Ah nunca has venido Oye ¿Tú no tenías que rescatar una princesa? ¿Has he escuchado algo? ¡Oh mierda! La otra ahí está mal Tío Se ha quedado atascado ¿Por qué? Porque hay una música cómica Ahora mismo Preguntan Pues mira ¿Tú crees que pensaron En qué música estaban poniendo? ¿Eso es mi la elegida? Mira la así Es un poco tonta O sea ¿Estás seguro? ¿Tetas peludas el resto de tu vida? Yo le he elegido a tu amor de siempre ¿No te apetecía echar una canita al aire? Es tu elección La respetaré Yo no le he tirado a la humana Sí, sí Es tu elección Quiero decir Ella se muere por tus huesos Y te estás ligando a la otra Yo me tiraría a la otra Pero es tu elección Quiero decir Yo creo que si hubieras Me salís Las podías convencer Para hacer un tío Pero hey Yo no sé Yo no sé ¿Qué sabré yo? Solo soy un oráculo Selección te apoyará En la próxima batalla Te juro que hasta donde sé Esto no cambia Nada La historia Nada Ok Se ha abierto el camino Al viejo castillo Y al coño Deini ¡Se mancha! El águila está orbitando Nosotros como un Como un Buitre Espera que no fueran Pa' comérselos ¡No, no, no! ¡Ayúdanos! Y nosotros pues Nos despedimos Y nos vemos ya La semana que viene ¿Vale? Ok, ok No me preguntéis Mañana ¿Cuándo Sonic? Si llevamos 7 directos Seguidos Los jueves A la misma hora Los jueves Venga chicos ¿Emitáis el jueves ¿Cuándo es? Venga chicos Hasta luego Adiós Uy, micrófono Ahí estamos Hola ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Vale Hostia Tenemos que volver a llamar al águila Espero que no tengas que volver a hacer las pruebas Vamos El águila de los Malboro ¿Qué le pasó al águila? Que salió tanto con las muertes de Tails Que le dolía El águila de los Malboro Ahora nos giramos Y está en una esquina Focando un pitillo ¿Sabes el camello de camel? Pues el águila de Malboro Ahí está Vamos allá ¿Te imaginas que te caes Y el águila en plan de Joder Y se vuelve a llevar para arriba Lo de guardar vale Pero esto ¡A la mierda Tails! ¡No eres solo! ¡Oh no mierda Tails! ¡Ajúdame! ¿Verdad? Tails no nos estaba esperando para venir ¡Oh no! ¡It's no heels! ¡No se creía con mis poderes mentales! Yo si fuera Sonic Le estaría atacando en la nuca ahora ¡Sí! ¡Se mata a este Shadow Y ahora viene ya por mí! Parece que tienes prisa ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Esta historia es muy compleja e interesante Las circunstancias han cambiado Las circunstancias han cambiado Debo rescatar a la princesa ¡Guau! ¡Qué compleja! ¡Guau! ¡La trama no deja de darme sorpresa! ¡Yo también estaba haciendo lo mismo! ¡Dile a Tails que me siga! ¡Que se queda atrás! Sigue al porta-egg ¿Decía? ¿Decía? Espera ¿El porta-egg? El porta-egg O sea, tenemos las rings Tenemos las Chaos Emeralds Y el egg carrier es el porta-egg El porta-egg ¿Quién era el porta-egg? Era el egg carrier Ahora es el porta-egg Ahora es el porta-egg Pensaba que se refería a otras cosas Y acabo de hacer la conexión ahí en mi cabeza Que funciona con egg electricidad Cuando se queda sin combustible ¿Qué acabas de salvar, hijo de puta? Eso ha sido una salvada muy épica, eh Vale, ahí tenemos una caja metálica La cámara no está ayudando hoy aquí ¡Hostia, el águila! El águila... Bueno, pues ya... Quería quedarme... ¿El águila se estaba tirando pedos? ¿El qué? ¿El águila se estaba tirando pedos? Estaba muy ocupado haciendo el sonido asmático Desde mi punto de vista se oía... Mientras que el águila iba avanzando todo el rato Era muy perturbador Es un águila pedo propulsada Es un águila pedorra ¡Hostia! Vale, no había que hacer nada No me jodas Si lo sigues haciendo... Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo ¿A dónde tenemos que ir? Hostia, si no fuera porque no existe el impulso en este juego Podrías llegar lejísimos ¡Es un perro del juego de hacer este! ¡Me estoy capiriendo en dios! ¡Azle a ZANIK! ZANIK te dice que le deis a like al vídeo ¿Esto es lo que hay después de la muerte? No sé si me estoy moviendo Estás bajando lentamente He llegado al límite del planeta Vale, a ver dónde caes A ver si suerte y sobrevives, ¿vale? Eh... No ¿Sabes qué pasó? No cargo el nivel a tiempo No está terminado Este paso va a llegar hecho un pollo desplomado al final Tenía una pantalla de carga Sí Ese le ha salido con sorpresa al peo Esa era la pantalla de carga Es como cuando te tiras un peo y es como ¡Uy! Venía con un amigo Con razón tenía que hacer tanta fuerza Sí Que estás sentado en la silla y dices ¡Uy! Estoy como un poco más alto ahora ¿Ahora qué? ¡It's no use! ¡It's no use! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo usar mi poder con esta jaula? Ah, ni siquiera te dice el botón Güey ¡Ok! ¡Así te va a caer el culo! ¡Madre mía! ¡Contigo! Y hace el gestito de ¡Venga por mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde están? ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a probar mis pelotas, cabrones! ¡Ja, ja, ja! Creo que si los puedes dejar caer Y ya se ocupan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡It's no use! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esta noche que bien Me lo voy a pasar Con todos estos ¿Recuerdas la valla de antes? Así me voy a poner en el culo ¡Ja, ja, ja, ja! Recuerdo de Valladolid ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, 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 mira ¡Ja, ja, 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 ja! El único problema de Silver Es que es lento que te cagas El hijo de puta Si lo dejo apretado ¡Me lo llevo todo! ¡Me lo llevo todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tremendo! ¡Es horrible! ¡Ay! Silver saca como lo peor de mí Dice uno Después de sufrir a Sonic Durante cinco capítulos Ahora es la hora de Eric Creo que este es el capítulo ocho ¿Este cuál es, Eric? ¡Ja, ja, ja, ja! El tercero ¡Ja, ja, ja, ja! Esperate, a lo mejor es de Colchopan Me he dejado a la mitad No soy tan vandálico Es como que hay mucho viento desde dentro ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ahora! ¡Ah, guay! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¿Te gusta cómo rebotan tu hipote? ¡Eh! ¡Oh, mira, qué duro! ¡Se me pone! ¡Coge la cuerda! ¡Átame! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo tenían para eso, eh! Para que jugaba uno con el otro Y le pegaba con las gajas Estos son los cock rings que utilizaban Y ese era el camarógrafo Que lo grababa todo Vale ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale ¡Seis cuatro rings! Ya casi, ya casi Bien, bien, bien No veo qué podía pasar Para quitarlos esos cien rings Ajá Malo será que de golpe Se vuelva a romper todo Como siempre ¡No! Eso no pasaría No pasaría nunca Ahí estamos Ignorando los speedpacks ¡Pacitos! ¡Qué gris sabe! Cuando decían los bugs Se referían a esto Sí, los speedpacks Son peligrosos Ajá Hacen más mal que bien Y... ¿Te puedo dar whiplash? Por experiencia Tenemos que ir lo más centrado posible Sí Vale ¿Recordáis lo que le pasó a Elise Cuando cayó? Bien Vámonos Vámonos Bien Mierda Que speedpacks ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tengo que tocar algo? No tengo que tocar nada Yo... No tengo que tocar nada No toco nada No toco nada Va solo Va solo Ahora Vale Ahora Sí Sí, sí, sí ¡Ah! A la mierda a la vidriera ¡Ah! La mierda a la vidriera ¡Uy! Ya lo salió ¡Ja, ja, ja, ja! Raku no ayudas, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo que no? Te voy a dar una vida ahora mismo Sí, me la vas a dar tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira Tú pilla los anillos Y mira cómo te lo dieron ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Me da un poco de miedo ¿A qué hay más anillo? ¡Ja, ja, ja! Pelota eléctrica ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡99, hijo de puta! Ahora ¡Turubi, ture! ¿Ves? Se ha muerto el otro toro, además De lo épica que ha sido el lópico que es mi consejo ¡Gracias, gracias! No sé qué habríamos hecho sin tu consejo Está al nivel de lo que tienes que hacer es no ir a por los bugs Es evitarlos Solo tienes que evitar los bugs Eso Me encanta cómo caen despacito cuando nos rompen las cajas Tío, están cayendo unos truenos Espero que no se estén oyendo en mi micro Pero hay unos delampagazos que parece esto el episodio prohibido ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo ponen un secreto aquí? Sonic es adicto a la adrenalina Porque al estar a punto de morir ha dicho ¡Yes! Sí, sí, por lo visto Vale, ahora cuidado No te duermas ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Estoy llorando ya el pobre! ¡Esto es una mierda! ¡No! ¡Esto es una mierda, Eric! Nunca lo olvides Ahora tenemos que repetirlo Pero pillando las medallas ¿Qué se te quedaron, Eric? ¡Una polla! ¡Misión acto! ¡Acto! ¡Completado! ¡Ugh! Dios, qué tensión, tío Sobre... Hombre, por sobreescri... Por supuesto Sobreescribe, sobreescribe Sobreescribe todo Sobreescribe mero que tú quieras, Sonic ¡Oh, mira! ¡New Challenger! Ahora estamos... ¡Oh, han sido Sonic en Smash Bros! Los motores no funcionan ¿Y qué es esto? ¡Oh, no! ¡Me he quedado sin combustible! ¡He tratado de ir a la playa! ¡Mierda! ¡Yo tenía que ir a la playa a tomar el sol esta tarde! Lo que ha hecho Sonic está haciendo que se estrelle el... Pero si estábamos en un castillo ¿Por qué se está estrellando Lex Carrier? El periódico dijo que Eggman se estrellaba ¿El motivo? Pues tampoco hace falta, ¿no? ¿El periódico? Bueno, menos mal que puedo subirme en cualquiera de mis miles de robots voladores ¿El periódico lo dijo? Para raptarte e irme y así no moriremos, como dice el periódico que morimos Espérate, ¿el periódico lo dijo? El periódico decía que Eggman había muerto en... No, no en el periódico, era en la base de datos Ah, vale, porque digo ¿Algún periodista ha visto cómo empezaba a estrellarse el ex-carrier Y ha tenido tiempo de escribir, pasar por imprenta y repartirlo Antes de que se estrelle? ¡Yo sé que les están fallando los motores por algún motivo! ¡Oh, no! Soy el hombre, soy el ser vivo más rápido por el porta... ¡Egg! Es mucho más rápido que yo ¿Qué coño se habláis aquí? Sí ¿Se conocen ya, al menos? ¿Pero qué? No parece Espera, todavía hay una forma de cambiar esto Te tienes que abrir... ¡Ah, hola, Blaze! ¿Qué pasa aquí? Te tienes que abrir un canal de Twitch Déjame que abra tu culo como habría aquellas barras Regresamos a un tiempo anterior, podremos salvarla ¿Qué? Pero entonces ya no viajaríamos a un tiempo anterior Y entonces volvería a morir Y entonces volveríamos a viajar a un tiempo anterior Bueno, vamos a buscar la base de datos para encontrar los mirandos del CAF ¿Qué guardáis el culo? ¿Qué las olamos? ¡Holamos nuestras gemas! La mía Esta vez han olido sus respectivas gemas Han olido la suya propia Porque no se tiene tanta confianza Claro, claro, no tanto como con Shadow Menos mal que todo el mundo conoce Sonic a tope Y sabe lo que es el que ellos... Silver, toma mi... Toma mi esmeralda, yo no voy a necesitar Volver nunca más Eres muy tonto, ¿verdad? Pero, ¿por qué vas a hacer eso si te la llevas Puedes volver y no hay razón para no llevártela? El futuro cambiará Con lo cual, no te habré dado la esmeralda Así que yo volveré a tenerla Creo que no es así como funciona ¡Gracias, Silver! Bueno, venga, chao Si no salto ahora jamás naceré Si no salto ahora jamás naceré, Silver Es como, ¿qué? Y Blaze me dijo ¿Y cómo vuelvo a mi dimensión? Yo vengo de un juego que es mejor que este En plan de Mierda, he ido al pasado pero no en el lugar en el que estaba antes Coño, no voy a llegar a tiempo Oh no, son las 12 En punto Como todo el resto del juego Ve a la base secreta del Dr. Eggman ¿Cómo sabes? ¿Dónde está la base secreta del Dr. Eggman? Vengo del Super Mario Sunshine Vengo después de robar un piante y quedarme con todas sus cosas ¿Te acuerdas del mafioso de Paper Mario? Lo llevo puesto Ha quedado modificado de tanto pajot Y ahora puedes Y llega la Llega la hija Bienvenido, ¿cómo estás? La verdad es que al final mi tía resulta que no se había muerto Lo que pasa es que, pues claro, como yo ya me había acostumbrado a ser el dueño de toda esta mierda Pues he decidido matarla ¿Qué tal si me ayudas? Wow, 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 wow Tu relación con tu tía ha sido una montaña rusa, eh ¿Estás listo para hacer pequeñito a Sonic? ¡Huevos reductores! No, así no O sí, no, ¿verdad? ¿Qué? Salta ¿Qué? Cuando hayas saltado, vuelve a saltar No ¿Te acuerdas lo que te comenté de que todas estas acciones deberían gastar la barrita de poder blanco? ¡Mini Sonic vuela! ¿Te acuerdas de que el poder blanco nunca se gasta? ¡Mini Sonic vuela! Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras Básicamente es el botón de romper el nivel Podríamos pasarnos el juego así ¡Mini Sonic vuela! Yo propongo que no lo hagamos porque le quitaríamos toda la gracia ¡Mini Sonic vuela! ¿El volverte a Sonic normal? Ah, puedo... Tengo control absoluto ¿Quién iba a decir que en un juego... El mayor control del juego es un bug Sí, sí, eso te iba a decir que en un juego en el que no tengo control nunca de nada Mini Sonic me permite controlarlo todo como si fuese un dios Y ahora iré a la playa Así me acuerdo Uno de mis amigos también era investigador Eso sí, ahora ha cambiado mucho Ahora es una mujer Y aún así, va a seguir siendo igualito a él Y se llama Antonia, ¿no? Es malanja, algo podría ser ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ey, hijo de puta! ¡Esta mierda! Me encanta esa mierda, tío Es la hostia Esa gema es una representación de este juego, ¿vale? Totalmente Sonic se hace pequeñito y puede volar Y vuela Pero es que es una representación, además No solo del... No solo del gameplay, sino de la historia también Tiene el mismo sentido que la historia Exacto Exacto ¿Te acuerdas del Amazon Amazon? Es que si... Si haces así Y así Después el Mini Eric no vuela Hay el Mini Eric ¡No! El Mini Eric... Transformadoramente relacionado a Sonic Por algún motivo El Mini Eric... Un poco Aparte de ahora Sonic se llame Mini Eric ¿Es una Mini Eric un ciclo? ¿Con Mini Eric? ¿Qué prefieres? El Mini Eric... Va, quiero hacer... Quiero hacer esto antes de acabar el... El... El directo que llevamos una hora y cuarto ya Es Mini Eric... No hombre, esos son los que lo acompañan Son Mini Eric y los Mini Eg El lag me impide... Me impide alcanzar velocidad El lej... 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 ¿Por qué todo hace tanta gracia? El elemento... El lej... ¿Te has hecho sonar las campanas? Ahora puedes llegar al laboratorio desde el templo... Estas... Las campanas no tenían nada que ver, ¿verdad? Ay, cómo corrías, hijo de puta Qué risa Ahora necesito para que... Para que puedas entrar Que me traigas el ojo de ese señor Y la pierna de aquel... Es un edificio redondo rodeado de los pilares arqueados Por donde estabas entrando antes Pero la ventana no era de verdad Hijo de... Venga, chicos Que vaya bien Hasta luego ¡Suscríbete al canal!